Según la nota de prensa del Ministerio de Salud, durante la semana del 20 al 27 de octubre, se atendieron a 80 personas nicaragüenses con COVID-19. En tanto, a los fallecidos, solo reportan uno atribuible al COVID-19, cifras que se congelan tras tres semanas consecutivas. El doctor Eddie Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense afirma que la relajación frente al COVID-19 podía traer una segunda ola de muerte en el país. Precisamente hace una semana finalizó el Congreso de la Asociación Médica Nicaragüense y muchas de las exposiciones tuvieron que ver con la preocupación que tenemos la mayoría de médicos sobre un potencial rebrote de COVID-19. ¿Qué sucede en este momento? Muchas personas, incluso personal de salud, están muy relajados pensando que ya la situación está controlada. Pero como dice el doctor Arguello, esto es nada más una falsa sensación de seguridad, de control. Porque lo que se ha visto en Europa, lo que se ha visto en Oceanía y en algunos lugares de Asia es que se van dando pequeños brotes que ya no son como la primera ola, pero que luego se van acumulando y en determinado momento pueden llegar a existir muchísimos casos severos que pueden volver a saturar los sistemas de salud. Se puede volver a ver la cantidad de pacientes graves, como lo vimos en mayo y en julio, y podrían ocasionar una segunda ola de muerte. Por la naturaleza de nuestra nación, donde hay mucha gente joven, que es un país bastante cálido, donde la mayoría de las viviendas tienen que estar ventiladas precisamente por el mismo calor y tomando en consideración de que la población nicaragüense también vivimos un poco dispersos, una ciudad muy habitada, solamente será Managua. Esto ha dado lugar a que una primera ola que fue devastadora, que fue trágica, dejó inmunizado a muchas personas que lograron sobrevivir a la infección. Desgraciadamente también esto se pagó con muchísimas muertes. El funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, había dicho que con los datos que las autoridades sanitarias nicaragüenses ofrecían, no se podía llegar a conclusiones fiables y que era necesario que la Comisión Internacional ingresara al país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.